Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. José de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pere evangélica dicta de Leantur, nuestra delicta. Del mismo modo que a la austeridad y aspereza de la cuaresma se ve interrumpida por esa explosión de alegría que supone el día de San José, pues también la austeridad que es más suave y quizás aún más alegre, la del Adviento, también se rompe con esta explosión de alegría en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. María, que había recibido este nombre, María, desde la cuna, vio como Dios la renombraba, le daba un nuevo nombre para su misión, la gracia plena, la llena de gracia, la quejaritomene, aquella en la que no puede caber más gracia de Dios, más que si se va haciendo más grande, como así fue siendo su corazón. Ella misma se dio un nuevo nombre después de aparecerse a Bernardita, un día dijo que ella era la Inmaculada Concepción. Así quiere que la llamemos en estos tiempos recientes, en los cuales parece que el pecado, el mal, la podredumbre, la fealdad, tienen la última palabra. Ella viene a decirnos que ella es la Inmaculada. Y por si esto no nos llena suficientemente de alegría, en Fátima dice que su corazón, que es Inmaculado, triunfará. Cuando más parece en el mundo que triunfa el mal, el pecado, el egoísmo, la Virgen viene a anunciarnos el triunfo de su Inmaculado Corazón. Me preguntaba yo esta mañana cómo vendría ese triunfo y pensaba, porque lo he visto tantas veces en mi ministerio sacerdotal, en jóvenes en los cuales parecía triunfar la lujuria, el pecado, jóvenes que no se levantaban, jóvenes que no parecían poder triunfar porque la pereza era más fuerte que ellos, y llega un momento en sus vidas en que se enamoran de una mujer, no de una mujer cualquiera, una mujer bella, por supuesto, porque Dios da a las mujeres, a todas, de mayor o menor medida, el don de la belleza, el atractivo para los varones, pero me refiero a esos hombres que se enamoran a esas mujeres que, siendo bellas por fuera, son aún más bellas por dentro, porque son realmente atractivas por su castidad, por su fidelidad, por su pureza, por su piedad, eso es lo que hace verdaderamente atractiva a una mujer, a los hombres, cuando los hombres no se encuentran mujeres así, las usan, les dicen cosas bonitas, y se pueden volver locos en algunos momentos, pero luego las desprecian una vez que ven que no hay nada más que eso. Cuando un hombre se enamora, de verdad, de una mujer bella por dentro, de una mujer con un alma hermosa, ya digo, por su piedad, por su humildad, por su castidad, porque tienen dignidad, porque se saben princesas, porque se saben hijas de Dios, estas mujeres tienen un poder inmenso sobre estos hombres que se han enamorado de su belleza, y después de la belleza viene el enamoramiento de la verdad, estos hombres empiezan a darse cuenta y lo piensan y lo razonan lo maravilloso que es tratar a una mujer como estas mujeres les hacen ser tratadas, porque la verdad triunfa sobre la mentira, y entonces se van dando cuenta de que así es como ellos quisieran que tratasen a sus hijas, así es como ellos quieren que traten a sus madres, así es como cualquier hombre quiere que se trate a una hermana, a los hombres que tratan mal a las mujeres es muy fácil hacerles ver, ¿así te gustaría que tratasen a una hija tuya, a una hermana, a tu madre? Por supuesto que no, pues enseguida a los hombres que razonan mal sobre la castidad, es muy fácil hacerles ver que razonan mal cuando se les muestra como quisieran que tratasen a las mujeres a las que verdaderamente aman. De tal manera que la belleza nos lleva a la verdad y la verdad les lleva a estos hombres al bien, el estar pensando en cómo han de tratar a estas mujeres como se trata a una madre, como se trata a una hermana, como se trata a una hija, les lleva al final a portarse bien, les lleva a la castidad, al esfuerzo, al trabajo, a la fidelidad y se convierten en hombres de verdad. Bien, pues pensaba esta mañana que esto que he visto tantas veces en mi vida sacerdotal, menos de las que me gustaría, pero lo he visto en ocasiones, cuando los hombres se encuentran con mujeres que conocen verdaderamente su dignidad, cómo son transformados estos varones de un modo asombroso, de un modo milagroso. Es fruto de estas mujeres, pero es fruto sobre todo de la gracia de Dios. Pues así pensaba yo que triunfará el inmaculado corazón en cada uno de nosotros y en el mundo. Primero, hemos de enamorarnos de su belleza, de su belleza externa. Por supuesto, no existe una criatura más bella que la Santísima Virgen María. Todos hemos conocido criaturas bellas, todos hemos conocido hombres y mujeres hermosos a los ojos, no solamente por su perfección física, que la hay, sino sobre todo por la hermosura de su mirada, por la pureza de su corazón. Todos hemos conocido mujeres muy bellas, pero que andan contoneándose y semidesnudándose y apareciendo en certámenes de belleza, que les quitan toda la belleza, porque la verdadera belleza es la de las mujeres humildes, de las mujeres que apenas saben o apenas dan importancia a su belleza. Esa es la verdadera belleza de la mujer, una mujer que se maquilla demasiado, una mujer que se muestra demasiado. resulta bella muy poco tiempo. Enseguida se marchita como las flores que son arrancadas del jardín. Pues así, la belleza de María, cuando nosotros sabemos contemplarla, nos hace enamorarnos, sobre todo, ya digo, la belleza interior, su humildad, su pureza. Por eso hemos de dedicar tiempo a contemplar a María. Sus imágenes, las imágenes de la Santísima Virgen María, enamoran los cuadros, estampas que estamos acostumbrados a ver a lo largo de la historia de la cristiandad. Se han representado tantos hermosísimos iconos y cuadros de la Virgen que son verdaderamente aptos para la oración. Y por eso Satanás y los que sin querer le siguen en sectas protestantes tienen verdadera aversión a las imágenes de la Virgen. Porque realmente enamoran, porque realmente sacan de nosotros lo mejor. No solo a los varones, a las mujeres, la pureza de la Virgen que han pintado tantos, un Murillo, un Rafael, tantos, tantos, tantos a lo largo de la historia, un Velázquez. Pues esa belleza enamora, ya digo, la belleza exterior, pero sobre todo la belleza interior que se saborea mejor que mirando los cuadros, que ayuda mucho, contemplando los cuadros que nos presenta el Señor en el Evangelio. Las páginas del Evangelio, de la vida de María, que están escritos en la Sagrada Escritura y que nos han ido transmitiendo la tradición porque conocemos muchos elementos de la vida de la Virgen fuera de la Sagrada Escritura. Su asunción, su concepción inmaculada y tantas peripecias que los cristianos han ido imaginando y saboreando y estudiando de tal manera que podemos saber muchas cosas de la Virgen María que nos la hacen bellísima, que nos va haciendo enamorarnos. En un mundo en que va triunfando la fealdad, en un mundo en que el arte cada vez es más feo, vivimos la época del feísmo, en la arquitectura, en la pintura, se llenan las casas de los hombres ricos de cuadros que uno no sabe si están puestos del derecho o del revés, de que no significan nada, que hay que explicarlos porque uno no los entiende, pues contemplar la belleza, que es una imitación de la naturaleza y en el caso de María una perfección completa de la naturaleza, eso nos va haciendo enamorarnos. Hemos de enfatizar en la cultura de la belleza, de la belleza, que nos guste lo bello, en el cine, en la televisión, en el baile, en la música, en la pintura, en la escultura, la belleza. Y de ese modo nuestro corazón se hace mejor y nos va enamorando nuestro intelecto de la verdad y vamos entendiendo mejor por qué hay que vivir así, por qué es mentira lo que nos dice el mundo y lo que nos separa de Dios y lo que nos engaña a Satanás. Por eso vamos estudiando, razonando, entendiendo las verdades que nos decían filósofos paganos como Aristóteles que llegaron tan lejos a pesar de no haber conocido la revelación porque usaron bien el intelecto y nos hablan del valor de la amistad, del valor del trabajo. Y de ese modo nos vamos haciendo afines a la verdad, que es María, es el triunfo del bien. Y de ese modo nos vamos haciendo buenos. Cuando vamos cultivando la belleza, cuando vamos enamorándonos de la verdad, fomentando el que nos interesen las cosas verdaderas, que nos interesan las cosas que de verdad nos hacen mejores. Hay que distinguir entre la curiosidad y la estudiositas. La curiosidad es el querer saber lo que no nos interesa, lo que no nos hace bien, estar en el último chisme. Hoy que se pierde tanto tiempo en Instagram y en Facebook viendo lo que no nos conviene, lo que no nos interesa. No solo porque sean cosas feas, sino porque son cosas que no nos construyen, que no nos sirven para nada. Saber apagar un poquito los celulares y apagar el internet. Y saber leer, saber estudiar, saber buscar la verdad, que requiere esfuerzo, pero que nos hace mejores. Y de ese modo nuestro corazón va alcanzando el bien. De ese modo vamos progresando en la virtud, de ese modo nos vamos haciendo buenos. Ya digo, con un trabajo natural de esfuerzo personal y sobre todo con un irnos abriendo a la gracia, con el rezo del Santo Rosario, con la práctica de los sacramentos y de la oración. Así triunfa el Inmaculado Corazón de María en cada uno de nosotros. Así triunfa el Inmaculado Corazón de nuestras familias. Y así triunfará en el mundo. Está prometido. Mi Inmaculado Corazón triunfará. Cuando en la noche de la historia el pesimismo se apodera de nosotros, cuando nosotros leemos las noticias y nos da la sensación de que la última palabra la tiene la fealdad, la mentira y el mal, nos llenamos de esperanza por este triunfo de la Inmaculada, de la que no tiene mancha. Esta es la que va a triunfar en nosotros y a la que nos conviene acercarnos, postrados, para imitarla, pero ante todo y sobre todo para pedir su ayuda, para pedir su protección, para pedir su maternal bendición. Pues que María Santísima, la Inmaculada, vaya, siga haciendo triunfar en nosotros la gracia de Dios sobre el mal. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.